Música Canal TVX, una televisión diferente XHBX 89.7 La Grande de Tamasco presenta su programa La Hora Católica Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que desea saber sobre la Biblia y sus lecturas Con los conductores El Matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga Junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola Comenzamos Muy buenas tardes queridos hermanos, bienvenidos a su programa La Hora Católica Donde anunciamos a un Cristo que sana, libera, transforma y salva Gloria a Dios Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes 5 de noviembre Soy Marcela Lizárraga Falcón Alipio Gil Caña Y hoy nos acompaña el padre José Antonio Silva García Él es originario de León, España Es profesor aquí en el Seminario Diosesano de Tabasco Y bueno, nos acompaña hoy porque vamos a estar abordando un tema bien interesante, bien importante ¿Cuál es la diferencia entre divorcio, separación y nulidad? Así que quédense con nosotros Recuerden que tenemos un celular donde se pueden comunicar con nosotros 936-107-1664 Esperamos tus mensajes Así es, los esperamos, queremos que nos hagas llegar tus dudas, tus comentarios Y bueno, pues padre, bienvenido, le agradecemos muchísimo el estar aquí con nosotros en esta tarde Buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes Pues padre, en temas pasados abordamos acerca de las propiedades esenciales del matrimonio La unidad y la indisolubilidad Sin embargo, sabemos padre que el matrimonio ha sido atacado desde siempre, desde el principio Y hoy más fuertemente, por todas las ideologías que constantemente bombardean a la pareja Muchos ya no quieren el sacramento del matrimonio Y algunos, teniéndolo, no han sabido valorar ese carácter sagrado del matrimonio Entonces, quisiéramos que hoy habláramos un poquito cuando la pareja decide Que ya no pueden continuar juntas Y entonces ellos, en lugar de, muchas veces de luchar, porque esa es la idea, ¿no padre? En el matrimonio siempre van a haber problemas, pero la idea es luchar lo más que se pueda para rescatar, para salvar el matrimonio Sin embargo, algunos dicen, yo me divorcio, yo me separo, o algunos buscan la nulidad Sin embargo, no tienen muy definido, muy claro, qué es una cosa y qué es la otra Entonces, por eso nosotros queremos en esta tarde que vayamos abordando estos tres aspectos Que bueno, la iglesia siempre va a luchar por salvar, guardar el matrimonio Sin embargo, quisiéramos que empezáramos hablando de la nulidad Porque normalmente, dice la iglesia, me va a anular el matrimonio Y yo quisiera que de ahí partiéramos ¿Qué tan de cierto es que se anula el matrimonio? Bueno, en primer lugar, creo que conviene decir que cuando hay un matrimonio Se dan todas las condiciones que la iglesia pide para que haya matrimonio Ese matrimonio es irrompible En la iglesia no hay divorcio Lo que toda la gente común entiende del divorcio En la iglesia no existe el divorcio Es una unión tan fuerte y tan sagrada Que Dios la ha querido así Y que solamente con la muerte de uno de los cónyuges Se produce esa ruptura matrimonial Como bien acabas de decir, hay situaciones difíciles A veces dramáticas, muy problemáticas En la convivencia matrimonial ¿La iglesia me condena a vivir con mi cónyuge cuando no hay un entendimiento? No Hay situaciones en las que la iglesia tiene contemplado, por ejemplo La separación matrimonial Cada uno, por los motivos que sean Han llegado a una situación que hace imposible esa convivencia Y quieren vivir separadamente Si quieren ser buenos cristianos, eso sí Tienen que tener claro que no puede haber otras parejas Convivencia conyugal con otras personas Hay otro mecanismo, ¿verdad? Para poder, digamos, solucionar esas situaciones Que a veces son muy dramáticas Es lo que llamamos la nulidad matrimonial Pero aquí Bueno, yo creo que hay que tener los conceptos claros Conviene aclarar los conceptos Exacto No es lo mismo anular Que declarar nulo Ajá Un acto El matrimonio se hace por el consentimiento Yo me entrego a ti Tú te entregas a mí O cuando pregunta el sacerdote ¿Quieres a esta persona por esposo, por esposa? Sí, quiero o sí, acepto Eso se llama consentimiento Cuando el consentimiento está bien hecho Como acabamos de decir Se produce el matrimonio El efecto es el matrimonio Somos esposo y esposa Somos marido y mujer Si ese acto Tiene algún defecto No se produce el matrimonio Por ejemplo Una persona que Llega al momento de casarse Drogada Con exceso de alcohol Como no tiene dominio sobre la persona Aunque diga si quiero o si acepto Aunque lo diga delante de mucha gente O esté delante del papa No se produce el matrimonio Porque uno no tiene el dominio sobre sí El dominio mental El dominio psicológico Entonces No se produce el matrimonio Es un acto inválido Ah, muy bien Es nulo ese acto No se ha hecho La consecuencia que Normal Que sería El matrimonio No se ha producido Aunque después convivan Pues muchos años Convivan, tengan hijos, etcétera Anular un acto Anular un acto Es decir Este acto que yo hice En un momento dado No sirve Voy a poner un ejemplo Del mundo civil Del mundo de la vida De la comidencia normal Yo contrato la luz A la confederación A la comisión, perdón Para mi casa Pero No pago Mensualmente Lo que tengo que Contribuir a la comisión La comisión Por su parte Va a romper ese acto Anula ese acto Porque yo no estoy cumpliendo Con ese contrato Eso se llama anular Un acto que fue válido En un momento dado Dejó de existir Ok Esto en el matrimonio No se da Nunca Que es Declarar nulo Ajá Es demostrar Que Aquel momento Del consentimiento Cuando El varón Y la mujer Dicen Si quiero O si acepto Tuvo algún defecto Y no se produjo El matrimonio El problema es que Hay que declarar Hay que demostrarlo Claro Ese es el problema Y eso la iglesia Lo realiza Mediante Un proceso judicial Cuando una persona Un católico Viene a la iglesia católica Y dice Yo quiero Solicitar La nulidad matrimonial Lo que está pidiendo Es que la iglesia Estudie Si su matrimonio Fue válido O fue nulo Eso es lo que está pidiendo Y la iglesia Tiene un mecanismo De jueces Por los cuales En cuanto se pone en marcha Ese mecanismo Hay una serie de procesos Que al final Va a haber una sentencia Mediante pruebas Y declaraciones Por las cuales Un juez va a decir Bueno Pues en el momento En el que esta pareja Trató de hacer el matrimonio Ese acto fue inválido Es decir Nunca existió Eso sería Declarar la nulidad matrimonial Que ese acto Nunca existió Nunca fueron marido y mujer Ok Eso es la diferencia fundamental Anular es Decir que un acto Que fue válido No me sirve Y declarar nulo Es un acto Que nunca existió Y la iglesia Mediante un proceso Lo estudió Y dice Es verdad Nunca existió Ok Es la diferencia fundamental Ajá Pues entonces Yo creo que tiene que ir Quedando claro Lo que acaba de decir El padre Para la iglesia Que el matrimonio Es irrompible No es de que Pues hoy dije Que si Mañana ya me arrepentí Tienen que darse Una serie de Causales le llaman Padre No Para Para determinar El matrimonio No fue válido Sin embargo Padre Eh ¿Cuáles serían Esas causales? Porque hoy en día ¿Qué sucede? Se casan dos personas Y a lo mejor Si dijeron Si conscientemente Pero Ya ellos piensan Bueno ya me harté Ya me cansé De esta persona Ya no quiero estar con ella Voy a buscar la nulidad Porque ahora me quiero casar Por la iglesia Con esta otra Entonces ahí habría que Estudiar Como usted acaba de decir ¿Cuáles podrían ser Las causales? Porque no es nada más De decir Que ya no quiero Que no fue válido En el matrimonio Para romper el matrimonio No depende de la voluntad humana Ni el papa puede Exacto Y yendo más allá Todavía Ni el mismo Dios puede Porque Dios quiere lo contrario Así es Él quiere lo contrario Y Dios no puede Contraecerse A la iglesia Entonces la iglesia Entonces la iglesia lo que estudia Es el tiempo de noviazgo Es un tiempo por cierto Muy importante Cuando un matrimonio Quiere vivir toda la vida Y quiere darse El amor Y tener hijos Formar una familia El momento de noviazgo Es un momento de preparación Muy importante Que seguramente hoy No estamos teniéndolo Muy en cuenta Así es Porque es el tiempo De conocerse Es el tiempo De compartir sentimientos Es el tiempo De ver como es la otra persona Yo lo suelo decir A los jovencitos Digo Tú tienes que preguntarle a Dios Y decirle Esta es la mujer O el hombre Con el que yo tengo Que vivir toda mi vida Es la mujer O el hombre Con el que yo quiero Tener mis hijos Es la mujer O el hombre Que tú quieres Que sea mi esposo O esposa Esto es importante Para la gente Que tenemos fe Esto es fundamental Y generalmente No preguntamos Simplemente elegimos Sí, sí, sí Hoy además Nos rodea un mundo En el que influyen Muchos factores externos Que nos llevan A impulsar Las emociones Y dejar de ir por las emociones En lugar de actuar más Con la razón Si una pareja En el noviazgo Por ejemplo Pues ahí No se entienden No se han conocido bien Hay peleas constantemente Hay infidelidades Incluso dentro Del noviazgo ¿Verdad? Aunque propiamente La infidelidad Se da en el matrimonio ¿Verdad? Pero lleva uno Una vida alegre No lo normal Es que cuando llegue El momento de casarse No se haga bien Lo normal Porque hay una deficiencia En saber Lo que es el matrimonio En saber Los compromisos Del matrimonio Y va a dar Un si quiero O un si acepto Que es para siempre Pero si yo hago eso mal No se va a producirlo Causales Me preguntaron Por las causales Bueno Hay tres modos Por los cuales Un matrimonio Puede ser nulo Que no existe Aunque se haga No produce el efecto Pero a ver si Espero no complicarlo más Cuando después del matrimonio Se ha observado Una conducta De drogadicción De ludopatía Malos tratos Estos no son causales Del matrimonio Claro Son efectos Ajá Hay que ver El por qué se han producido Estos efectos Hay que retotraerlo A la personalidad Se trata de descubrir La personalidad La identidad personal Del individuo Ok Del chico La chica El hombre Y la mujer Ajá Y cuando uno muestra Que después del matrimonio Existen Una serie de comportamientos Seguramente En el psiquismo En la psicología De la persona Hay algo Que Que le impide Capacitarse Para ser esposo O esposa Si no corrige eso Ajá Ajá Si no corrige eso Eso por un lado Otro modo De que el matrimonio Puede ser nulo Son Lo que se llaman Los impedimentos Hay una serie De circunstancias Personales Por las cuales Si yo tengo Alguna circunstancia Personal Y voy al matrimonio Y matrimonio Sería nulo Voy a poner La primera Que es la edad Siempre que explico Esto A los jóvenes Les digo Vamos a ver Dos niños De siete años Pueden casarse Pues no La respuesta evidentemente Es no Y digo ¿Por qué? Suelen decirme la gente Pues porque no tienen Capacidad mental Claro Yo digo Ni capacidad mental Ni física Exacto Uno de los fines Del matrimonio También es La procreación El tener Y educar hijos No pueden tener La capacidad Para comprometerse A un acto Que les va a llevar Toda la vida La edad Es un impedimento Ok Se apone Para casarse Si uno La edad En la iglesia Son Dieciséis En el varón Catorce En la mujer Pero en México La conferencia episcopal En México Ha elevado A dieciocho En el varón Y dieciséis En la mujer De tal manera Que un católico En México Varón No puede casarse Antes de los dieciocho años A no ser que Tuviera El consentimiento De sus padres De sus padres Ok Este sería Otro de los elementos Y los impedimentos Son dos En la edad Otro de ellos Es la Impotencia física Por ejemplo Es un elemento Que Uno Tiene una impotencia Física Y va al matrimonio Este Y el matrimonio Sería nulo Ahora bien Que hay condiciones De impotencia Tiene que ser Antes de casarse Y que no tenga solución Ok Que no se pueda corregir Esa impotencia Porque una impotencia Después del matrimonio Puede venir Bien sea el varón Bien sea la mujer Un medicamento Un accidente Una enfermedad Una enfermedad psicológica Cualquier tipo de esto Puede sobrevenir Una vez que se ha producido El matrimonio Y está en condiciones normales O sea En este caso Padre Sería que Alguno de los dos Engañara al otro O sea Que no manifestara Que tiene esa situación Porque pues Uno de los De los fines Lo acabo de decir Es procrear hijos Entonces en este caso Suponiendo Alguno Se guarda No lo dice Entonces Ahí es donde Procedería Que pudiera ser Causal Efectivamente Efectivamente Estaríamos en el defecto De consentimiento Lo que se llama El dolo Ajá Exacto El engaño Que puede ser Por ocultar algo grave Ajá Yo le oculto A la persona Con la que me voy a casar Por ejemplo Que tengo cáncer Tengo un cáncer Y no se lo digo Porque si se lo digo No va a querer casarse conmigo Claro Se lo oculto Nos casamos Y el matrimonio es nulo Porque es un tema En el que yo no puedo engañar A otra persona La otra persona Tiene que saber Todas las cualidades Que hay mías De mía en la vida Este es un tema fundamental Cuando se hace algo Por ocultamiento El matrimonio es nulo El problema es que Hay que demostrarlo Claro Por eso es que Es un proceso jurídico Que hay que demostrar Padre Entonces vamos a suponer Ya se llevó el caso Al tribunal Primera instancia Segunda instancia Incluso vamos a suponer Se llegó hasta Roma ¿No? Y declaran que el matrimonio No es nulo Pero la pareja No quiere convivir Ahí vendría Lo que usted mencionaba Hace rato La separación Pero el separarse No está rompiendo El matrimonio No A ver háblanos un poquito De la separación Efectivamente Un matrimonio Que no funciona Pues X motivos Los que sean ¿No? O que Ha habido un proceso De nulidad Pero la iglesia ha dicho Que si es válido Ajá El matrimonio es válido Fue lo que ocurrió Por cierto Me vino a la cabeza Con Enrique Estaba De Inglaterra Exacto Que pretendió La nulidad De su matrimonio Para casarse Con otra mujer Mi papá dijo que no Y fue donde se produce La separación De la iglesia Ajá Cuando esto es así Cuando la iglesia dice Que el matrimonio Es válido ¿Verdad? Cabe la posibilidad De separarse Cada uno Por su Más de su vida Pero el vínculo Permanece Ajá Que esto es lo importante ¿Verdad? El matrimonio Permanece ante Dios Y ante la iglesia Y por lo tanto Uno tiene Prohibido ¿Verdad? El volver a casarse Con otra persona Porque mientras Los dos vivan Ese vínculo Va a permanecer Hasta la muerte De uno de ellos Entonces aquí Cualquiera de las dos Personas O bueno Las dos más bien Tendrían que Vivir ok Separados Pero Como usted lo mencionaba En el inicio del programa Sin decir Bueno ya estoy separado Y puedo buscar otra pareja Porque entonces Estarían cayendo En la cuestión del adulterio Entonces aquí es Me separo Pero vivo Como soltero ¿No? Pero sin Tener otra relación ¿No? Me separo ¿Verdad? Porque mi matrimonio No ha funcionado Pero quiero ser un buen católico Para poder vivir Para poder vivir Plenamente mi vida cristiana Tengo que vivir Como si fuera soltero Efectivamente Y si puedo recibir los sacramentos Claro Puedo confesarme Y puedo comulgar Por supuesto Sin ningún tipo de problema No hay ninguna En el momento En el momento en que yo quisiera Tener otra pareja Estaría cayendo En adulterio Porque además Se falta el matrimonio En sí Que todavía permanece El vínculo permanece Porque se hizo válidamente Ante Dios y ante la iglesia Y estaríamos además Cayendo en una injusticia Le estaría faltando A mi cónyuge Que aunque no le quiero Aunque me he enfrentado a él Pero sería Una injusticia Humana Y fíjese padre Que ahorita que menciona eso De la cuestión de la injusticia Muchas veces No lo vemos así Muchas veces pensamos O la idea que corre En el ambiente es Tengo derecho a ser feliz ¿No? Pero no me estoy dando cuenta Que realmente Estoy cometiendo Es un acto de injusticia Con la otra persona Con la que yo Válidamente me había comprometido O me comprometí Y estoy comprometido ¿No? Hoy se reafirman mucho Los derechos de la persona Ajá Hablamos mucho de derechos Pero creo que muy poquito De deberes Y de obligaciones Exacto ¿Verdad? Cuando yo me comprometo algo Si tengo derechos Pero también tengo obligaciones Exacto Debo de cumplir con ellas ¿No? Cuando dos personas se casan Tiene uno Deberes para con el otro cónyuge ¿Verdad? Que van dentro del matrimonio Y mientras el matrimonio exista Van a ir siempre ¿No? Entonces tenemos que tener Un respeto efectivamente Hacia esa parte ¿No? Claro Aquí hay muchas objeciones De tipo emocional Entonces la iglesia es muy dura Porque no me permite ser feliz No, mire A ver Usted debió de prepararse bien Para esto Usted tomó una opción ¿Verdad? Que por los motivos que fuera No entramos aquí en culpabilidades Ajá Salió mal Pero que uno tiene que cargar Con la responsabilidad Claro De los actos que uno hace en la vida En la vida Hacemos muchas cosas Y los actos tienen consecuencias Exacto Para bien o para mal ¿Verdad? Hay que cargar con ello Y hay que ser consecuentes Tenemos que ser consecuentes en esto ¿No? Y no echar la culpa Ni a Dios ni a la iglesia ¿Verdad? Porque a veces Es que Dios O caer por ejemplo También No, como Dios es muy misericordioso Él me entiende Entonces yo puedo llevar Una especie de doble vida Yo puedo ir con otra persona Hombre o mujer No, no, no A ver, a ver A ver Claro que Dios es misericordioso Pero le ha dicho también Muy claramente Lo que Dios ha unido Que no lo separe No lo separe el hombre Esto es clarísimo Claro Y no juguemos con Dios En este sentido San Pablo además En esto nos advierte Muy duramente Con Dios nadie juega Dice San Pablo No recuerdo en cual de sus cartas Lo dice, ¿no? Entonces Y la realidad matrimonial Pues es muy seria Yo entiendo Que hoy en día Hay muchos problemas ¿Verdad? En la iglesia En el mundo Acerca del matrimonio No se trata de ser insensible Y se trata de ser duro Pero si se trata De asumir una realidad Que uno quiso en un momento dado ¿Verdad? Y que lo tiene que aceptar Las consecuencias Que todo eso trae para nosotros Hablando de eso, padre De esa acusación Que luego se hace Contra la iglesia La iglesia me quiere obligar Yo sé Efectivamente A veces La mujer Puede ser que Sea golpeada El esposo no le da Lo que necesita Para el mantenimiento De los hijos Del hogar, etc. ¿No? Entonces No es que la iglesia obligue Sino que siempre se busca Rescatar el matrimonio Entonces Buscando pues Que la La persona A lo mejor Que está actuando De manera injusta Pueda cambiar Suponiendo que no se da Tampoco quieren vivir separados Sino definitivamente Quieren el divorcio Y usted mencionaba Hace un rato En la iglesia católica No hay divorcio Hablemos del divorcio Entonces, padre Bueno El divorcio Es un elemento jurídico Que ha inventado La sociedad civil ¿Verdad? Para romper precisamente Las uniones matrimoniales Cosa que la iglesia No acepta Sin embargo En los distintos estados En muchas partes del mundo El divorcio Es ese elemento Que dice Bueno No nos hemos entendido ¿Verdad? Entonces vamos a separarnos Vamos a romper El acto que hicimos Del matrimonio Y vamos a romper Con todas las consecuencias Jurídicas Que esto puede traer Para un católico ¿Qué es lo que pasa Con el tema del divorcio? En la iglesia no hay divorcio Lo acabamos de decir Permanece el vínculo Si hay separación Puede haber separación Pero permanece el vínculo Si puede ir Al tribunal civil Porque le interesa romper Civilmente Civilmente Ese matrimonio Pero civilmente No hay ningún problema Porque civilmente Puede haber consecuencias De herencias Puede haber consecuencias Familiares Que interesa romper Ese Es un instrumento jurídico Que la sociedad civil Me permite Perfecto No hay problema Pero que sepa El católico Que aunque civilmente Haya roto El matrimonio Por la iglesia no Siempre va a permanecer El vínculo Esta es la diferencia Que existe El divorcio entraría En lo que decíamos Al principio De anulación Es decir Un acto Que fue válido Ahora la sociedad civil Me permite romperlo Eso sería Anular algo Que fue válido Sin embargo En la iglesia No está En la iglesia No Exacto Pues entonces Vale la pena Que vayamos Yo creo Concientizándonos O dedicándole Padre Yo creo Más tiempo A lo que también Se mencionaba Hace un rato La formación Padre Muchas veces Los jóvenes Se quieren saltar La parte de las pláticas Los talleres Prematrimoniales Y sin embargo Yo creo Que es esencial Que la persona Sepa lo que es el matrimonio Creo que hoy No estamos sabiendo Lo que es el matrimonio Estamos valorando El carácter sagrado Del matrimonio Hay una parte En la carta A los hebreos Que justamente Nos habla De valorar El matrimonio No lo estamos valorando Pero yo creo Que nadie puede valorar Padre Lo que no conoce Entonces Aquí Lo interesante sería Bueno si me gusta la persona Quisiera convivir con ella Pero que llevaran Una buena preparación Es muy importante La preparación Para el matrimonio Es muy importante San Juan Pablo II En la asortación apostólica Familiares consorcio Que habla de la familia Del año Si no mal recuerdo 1984 Habla de una triple Preparación Para el matrimonio Una preparación remota Que incluye La niñez La catequesis De niños Y adolescentes Incluso de jóvenes Una preparación Ya más cercana Al matrimonio Que Uno Va Buscando Evidentemente Conocer y saber Lo que es el matrimonio Uno quiere prepararse Desde todos los puntos de vista ¿Verdad? Psicológico Humano Emocional Para poder Ir a Casarme con otra persona Y luego La última parte Sería una preparación Ya inmediata Inmediata Todo lo que es Todo lo que es Lo que me va a quedar Lo que es lo que es lo que me va a quedar constancia De que efectivamente yo me casé Pero no hay que pensar solamente en eso Tiene que haber una preparación seria En alguna parroquia En alguna parroquia en la que yo he estado años atrás en mi vida Tratamos de Hacer Las pláticas Primatrimoniales Con mayor exigencia Ajá Y de hecho Nos ocurrió Que en alguna ocasión Algunas parejas Se rompieron Rompieron su Antes de Antes de Bendito Dios ¿Verdad? Claro Porque era gente que No estaban bien preparados Y si iban al matrimonio Se iban a separar Tiempo después seguramente ¿No? Que bueno que se dieron cuenta De que no era su No era su noviazgo Algo Algo que les fuera a llevar Un matrimonio bonito y hermoso Que es lo que se pretende Y feliz Que es lo que se pretende ¿Verdad? Por eso El tema de la práctica Primatrimonial Es muy interesante Y hay que darlo muy bien Con personas bien preparaditas Habrá que Habrá que llamar Doctores Habrá que llamar Especialistas Sacerdotes Que sepan muy bien Del asunto ¿Verdad? Y otro tipo de gentes Que pueden explicar A los novios Todas las implicaciones Que lleva el matrimonio Pues miren Hermanos Ustedes que están escuchando Lo importante Que es Que nosotros Sepamos Valorar la persona Con la que nos vamos a casar También conocerla Como decía el padre O sea no es Yo decir me gustó La quiero para esposa Lo quiero para esposo Y luego Votarlo Como si la persona No tuviera dignidad Decir bueno Hasta aquí No nos entendemos El matrimonio es desechable Entonces yo creo Que es importante Que le vayamos Dedicando tiempo A esta formación De la que nos abre el padre Una formación Que tiene que ser A profundidad Una formación A veces se nos hace Pesado padre Porque a los novios En algunas parreras Que le dicen Bueno cuatro domingos De preparación Pero no es una preparación Padre Es poquito O luego a los que ya Conviven Ya tienen hijos Que a lo mejor Solamente estaban En unión libre O que solamente Estaban casados Por el civil Y ahora quieren el sacramento Una tarde de plática No es suficiente Padre No es suficiente Entonces Me ha parecido Muy interesante Lo que usted ha contado O sea Como la plática Prematrimonial Dada profundidad Llevó a unas parejas A decir Pues sabes que Tú y yo No funcionamos No vamos a funcionar Como matrimonio Y es mejor Que se rompa antes Aunque me guste mucho Aunque me sienta yo a gusto A que después Ya que esté el vínculo Se tenga que romper ¿Verdad padre? Que te interrumpa Porque me acuerdo De alguna anécdota Se hacía Alguna Dinámica Y consistía En lo siguiente Descríbeme Cosas de él O cosas de ella Que le gusta a él Que le gusta a ella Había gente que no sabía Prácticamente nada No puede ser Un noviado Que es precisamente Para conocerse Precisamente eso Es profundizar en la persona Había gente así Que no sabía Que película le gustaba O que color le gusta El favorito Que deporte Que color O sea Como es posible Que no se sepa eso Y sabe padre A propósito Que mencioné eso Hace poco Creo que Bueno Un cierto refresco Precisamente Hacía un comercial De la familia Y entonces le preguntaban ¿Tú sabes cuándo se conocieron Sus papás? Y los niños No sabían O tú sabes esta historia Y no sabían Entonces yo le decía Bueno antes de entrar al aire Que estamos Aparentemente en la era De la información Y sin embargo Es cuando estamos Más desinformados Porque no conocemos A la persona Que tenemos al lado O sea Podemos vivir No sé qué le gusta No sé cuál es su comida Favorita Etcétera Entonces por eso Es tan importante Que le dediquemos tiempo Al noviazgo Poder conocer a la persona Los antecedentes Igual luego No sabemos de enfermedades Que puedan haber ¿Verdad? Y que puedan Que ser más adelante Un problema Para el matrimonio Entonces Yo creo que es interesante Todo esto que nos ha platicado El padre E invitarlos a ustedes A los que nos están Escuchando Bueno Si el matrimonio está A hacer lo posible Para que el matrimonio Se salve Se rescate El padre lo mencionaba Diciendo Lo que Dios ha unido Que no lo separe El hombre No es por voluntad humana Que se va a disolver Un matrimonio Que se va a romper Un matrimonio Entonces hay que luchar Hay condiciones Situaciones Que se dan problemas Mucho dolor a veces Dentro de la pareja Bueno Se puede recurrir A la separación No es Lo que uno quisiera Pero bueno Ya no se pudo Hay alcoholismo Hay drogadicción Ajá Entonces ¿Qué pasa? Pues entonces La separación Pero siempre buscando Y yo quiero reafirmar Esto lo que el padre Nos decía Ser un buen cristiano Católico Pero nos dicen Que nos ha acabado El tiempo Se acabó el tiempo Padre Muchas gracias Le queremos agradecer Muchísimo Al padre José Antonio Silva García Por haber estado Con nosotros En esta tarde En la hora católica Gracias a todos ustedes Por acompañarnos Les esperamos El próximo martes A la hora de la tarde Aquí en el 89.7 FM La grande de Tabasco Soy Marcela Lizarraga Falcón Alipio Gilcaña Padre Dios te bendiga Queridos hermanos Buenas tardes Por hoy hemos terminado Pero te esperamos En la próxima edición De La Hora Católica De una a una y media De la tarde Y que la bendición De Dios Recaiga en todos ustedes Nos vemos Y nos escuchamos El próximo martes Muchas gracias Yo quiero Jesús Curar sus heridas Audio Jumbo Audio Jumbo